muy buenas a todos hoy tengo una receta bien rica vamos a hacer cochinillo al horno ingredientes que vamos a utilizar para esta receta ajo cochinillo pimienta blanca pimienta negra sal gruesa mantequilla y no puede faltar vino y también le vamos a echar un vaso de agua una vez que lo tenemos todo nos ponemos a cocinar vamos allá cogemos la mantequilla un buen pedazo yo creo que así suficiente ahora lo metemos al microondas y vamos a derretir nuestra mantequilla una vez que tenemos la mantequilla derretida vamos a utilizar tres dientes de ajo lo vamos a picar bien y lo vamos a poner aquí le echamos una cucharada de sal gruesa pimienta blanca lo revolvemos bien y ya lo tenemos listo ahora vamos por el cochinillo en este caso vamos a utilizar una bandeja de horno traemos la salsita y lo pintamos revolvemos bien para que esté bien mezclado los sabores y de esta forma lo vamos pintando primero por dentro guardamos la mitad de salsa para más adelante cuando lo demos vuelta el toque final le vamos a poner pimienta negra y no puede faltar sal le ponemos el vaso de agua y vino un vaso de agua un vaso de vino ahora sí tenemos listo nuestro cochinillo para meterlo al horno cuánto tiempo lo vamos a meter a 180 grados dos horas lo damos vuelta y le damos el toque final ya pasaron dos horas que tenemos nuestro cochinillo en el horno así que vamos a sacarlo qué pinta que tiene nuestro cochinillo madre mía esto tiene que estar delicioso con su jugo está perfecto el siguiente paso lo vamos a dar vuelta con mucho cuidado se me desarmó un poquito no pasa nada le voy a echar la salsa secreta esta salsita le tiene que dar un sabor espectacular ahora le echamos por encima ahora si lo metemos de vuelta al horno a 150 grados y lo vamos a dejar una hora así nuestro cochinillo sale perfecto por fin tenemos hecho nuestro cochinillo al horno esto es un espectáculo es una receta bien fácil de hacer en casa no hay ningún misterio para hacer esta receta bien fácil y bien rica para hacer en estas fiestas si te gustó el vídeo suscribirte a mi canal dejame tu like y ya nos veremos en el próximo vídeo ah